Hola, soy Aida Urtiaga de Remax Prime Properties y Orlando Homes by Aida.com. Hoy estoy en Davenport, Florida, en una comunidad nueva llamada Windsor Island Resort. Esta comunidad ofrece casas vacacionales y tienen diferentes planos para que usted escoja, desde 5 dormitorios hasta 10 dormitorios. La casa modelo que les voy a presentar se llama Baymont. Ofrece 8 dormitorios, 6 baños y tiene 374 metros cuadrados. Todas las casas vienen con piscina temperada privada. La comunidad ofrece piscina, Lazy River, resbaladera de agua, parque de agua para los niños, cancha de básquetbol, cancha de arena de voleibol y mucho más. Si usted quiere tener más información sobre esta comunidad, esta casa modelo o cualquier comunidad nueva en el área, no dude en llamarme al 407-272-6854 que yo encantada los asisto. También pueden visitar mi website orlandohomesbyaida.com donde podrán ver todas las casas que están a la venta en la Florida Central y no se olvide de suscribirse a mi canal de YouTube para que no se pierdan los videos que ya vienen en camino. Gracias por ver el video y que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.